Oye carnal Te veo muy triste Te pregunté No respondiste Pero yo sé Cual fue el motivo Que una mujer Ingrata y cruel Jugó contigo No tiene razón Guía recordarla Menos con ti Quieras borrarla Nuestra madrecita No hay respuesta Óyeme carnal Óyeme carnal ¿Por qué no haces? Quisiera darte la luna Con las estrellas ¿Cómo has podido quererme? Yo no sé Amor Amor Con lástimas en los ojos Tengo a decirte estas tristes palabras Que sería mejor para los dos Separarnos Y aunque pase el tiempo Siempre Siempre te voy a recordar No, 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 no Que no haya lágrimas Mi amor Porque es mejor decir adiós Y no causarle más dolor A quien nos ama A los dos A quien llegara antes que tú A quien llegara antes que yo No, 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 no Tú no eres libre para mí Ni yo soy libre para ti A quien reclama nuestro amor A quien llegara antes que tú Si quieres gozar de esta fiesta Tienes que poner mucha atención Saca a bailar a tu pareja Brinca y brinca con mucho sabor Empieza primero Con un aleteo Como dos gallitos de pelear Oye a tu banquero Quítate el sombrero Que tu dedo gire sin parar Dale vuelo a tu sombrero Brinca y brinca Gíralo sobre tu dedo Brinca y brinca Luego lánzalo hasta el cielo Brinca y brinca No se te vaya a caer Dale vuelo a tu sombrero Brinca y brinca Dale vueltas con esmero Brinca y brinca Sacó ni ala y sin miedo Brinca y brinca Dos agotas de verdad Brinca y brinca Como quisiera verte el día de hoy, como quisiera Y desnudar en ti todo este amor, que mi alma encierra Siento el deseo y la necesidad, de aferrarme a ti De hacerte el amor, de acariciar tu cuerpo Presento que no te volveré a ver, y eso me duele ¡Al ataque, me apagó! Quiero invitarte a bailar, este ritmo sin igual Lo hemos hecho para ti, que te gusta disfrutar Quiero invitarte a bailar, este ritmo sin igual Lo hemos hecho para ti, que te gusta disfrutar Lo que ahorita estás oyendo, suena muy sensacional La ráfaga penal Te vas, yo me quedo triste y solo Tenías que ser tan cruela al despedirte ¿Qué clase de cariño tú me diste? ¿Qué caro estoy pagando por quererte? Te juro que jamás había llorado Que todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que de ese modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Eres para mí La tinta de mis versos Mi canción Al sentir el desdén de tus brazos Me hace suspirar Ni dentro de ti Se pierden los anhelos La ilusión Que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos, por favor Uno para escuchar El desdén de tus brazos Dentro del pecho una ilusión Ando buscando en otros brazos un corazón Tú eres una rosa, eres primorosa, eres lo que amé Yo que soy tan dichoso que he vuelto a vivir desde que te encontré Tú, mi chiquilla linda, eres lo más bello que me sucedió Hoy mi vida ha cambiado, estoy fascinado, gracias por tu amor Soñaba estar siempre contigo Ahora que te tengo, que feliz estoy Nunca me dejes solo Yo te pertenezco si mi vida pides o darte lado Soñaba estar siempre contigo